¡Poncho! ¡Hola! Estoy aquí de nuevo. Pero solo son modos. Ahorita se van a empezar a unir. ¿Cómo están? Bien, sigo aquí. ¿Qué tal, eh? Creo que hay mucha gente muy enojada en Twitter. En Twitter. Sí. ¡Ay, lo lamento tanto! Lo lamento tanto. Pero hay gente que dice que por lo menos ven que tú estás tratando de comunicar de una manera. Pues sí, lo estoy tratando de hacer de una manera... Créanme que estoy haciendo todo lo posible. Pero bueno, espero que lo entiendan. No lo estoy haciendo de mala fe. Pero ya tendremos mucha gente. Sí, ya está H. Universal Colombia. Estás tú, Ani, otra vez. Isabel, está... Joa, Medina, así se dice. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya estamos en vivo en YouTube, ya. Gracias. Gracias. Perfecto. Híjole, qué cosa esto, eh. Bueno, gracias, Tello. Gracias, Tello. Pues bueno, gracias por estar aquí. Yo sé que tuvimos una... Un delay un poco largo, pero bueno, ya estamos aquí. Y creo que ha sido lo más completo que he hecho en redes sociales porque me he metido a TweetCam, me metí al Google+, me metí a un Google+, a un Hangout privado, luego me metí a un Hangout privado de nuevo, luego lo hicimos público, luego ya pudimos meterlo a YouTube. Entonces, pues ya estamos. Primero que nada, gracias, que sé que me están desde Colombia. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Ya nos ven, ya nos ven, ya nos ven. Veo aquí que están... Aquí estoy viendo en... Lo que pasa es que estoy a dos computadoras. Yo me estoy viendo también. Miren, vean. Entonces, ustedes, aunque ustedes no lo crean, yo estoy viendo todo lo que ustedes están escribiendo. Bueno, entonces, está increíble. Saludos a Brasil, saludos, saludos a Argentinas, desde Colombia, Sandra, hola, hola, Andresa, Carol, ¿cómo están? Gracias a todos los que están aquí. A ver, presenten ustedes, quiero que ustedes se presenten. Hola. Esto está increíble, ¿eh? Esto está increíble. Sí. A dos cámaras. Bueno, a dos computadoras, en realidad. Bueno. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué quieren saber? Preguntas, respuestas. Me estaban preguntando hace poco de qué iba a ser a Brasil. Probablemente voy a ir a unos partidos de fútbol a... Estamos viendo todavía las fechas y las ciudades. Porque muy probablemente iremos a Sao Paulo, a Río. Estamos checando algunas otras ciudades para jugar fútbol con Non-Violence. También vamos a tener como muchas actividades de Non-Violence. Me acabo de integrar también a un... A una campaña o como una cosa que se llama Running Day, que es impulsar a la gente para que corran, para que puedan correr, para que se levanten y hagan ejercicio. Lo cual está muy padre. Y probablemente a finales de enero de este año voy a empezar un doblaje de una película animada que está muy padre. Todavía no les puedo decir el nombre, pero está increíble. Ya se hizo el doblaje en Estados Unidos. Este va a ser el doblaje para Latinoamérica, pero está increíble. Y bueno, espero que les guste. Yo te tengo así. Se me quedó otra vez. Estoy viendo tu cara. Estoy viendo tu cara mientras... Sí, sí, sí. Mientras reacciones, mientras hablo. Me encantan tus audífonos, Denise. Gracias. Vamos a ver si se... Ya sabes que mi tía pide Lorax. Sí, yo ni me la creía, ¿eh? Ni me la creía. Sí, se veía súper lindo. Me dio mucha emoción escucharte. Pero sí se ven mis lentes, ¿verdad? Sí. Muy in. Sí, pero no sé si se ven en YouTube. Bueno, no importa. Oigan, y cuéntanos, Ani, que ya conocía a toda su familia. Cuéntanos. Sí. Poncho ya conoce a mi hermanita chiquita. Nada más después de toda una que estaba aquí. Sí, muchas gracias. Eres un papá, mi mamá. Así es, estuvo increíble. Estuvo increíble. Ya se fue a dormir tu hermana, ¿verdad? Fue mi hangout, sí. Fue mi hangout privado. Sí, dos veces. Dos veces te tocó. Dos veces. Sí. Dos veces. Seguimos hablando. Sí. Oigan, muchísimas gracias de nueva cuenta. De verdad, me entusiasma mucho. Créanme que hice todo lo posible. Y si eso lo pueden externar en Twitter, se los voy a agradecer. Ya me ven. Qué bueno que ya me ven. Ya no sé ni cuánta gente hay. Pero qué bueno que ya están aquí. Y entré como dos veces. No, 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 deja eso. Entré como, entré tres veces. Luego me di cuenta de que no era público. Entonces me volví a salir. Luego llegó Tello, que muy amablemente me prestó su computadora para hacerlo a dos computadoras. Entonces tenemos una cámara aquí, tenemos otra computadora acá. Créanme que estoy haciendo lo mejor posible. Y este... Nada más ténganme un poquito de paciencia, porque esto de la tecnología también de repente se me complica. Y bueno, por lo pronto estamos en eso. Creo que ya estoy viendo a alguien más. A Bruna. No, eh, Bruna. Creo que ya tiene cámara otra vez. Cintia, Joa, Miriam, Nancy. Hola, hola. Ahora, si me dan tan disto chance, voy a ver los mensajes de acá que me están escribiendo. Está Ana Luisa Ortés de Brasil, saludos. Giza Viñón, saludos. Cariña Cortés, muchas gracias por el piropo. Saludos a Argentina. Lo que pasa es que estoy leyendo. Si ustedes escriben sus comments en YouTube, se los voy a agradecer. Ya hasta que lo lograron. Sí, Marijo Pérez, ya, ya lo logramos. Flavia Saunders, hola. Ya estoy hablando con ustedes. Este... Ana Luisa, saludos. Ya te había dicho saludos. Saludos desde Colombia, Sandrita. Desde Manaos, que nos están viendo en Manaos. Nicaragua, hay gente de Nicaragua. Wow, qué chido. Brasil, muchos, muchos, muchos. Está intentando, mi amor. Sí, está intentando. Por fin te veo. Brasil, Francine. Este... Kelia, Talia. Sarai Hernández. Dayana. Julia Costa. Lucas por Poncho. Gracias por estar aquí. Jacqueline Muñoz. Eduardo, Eduardo, Eduarda. Original, Shoran Shoran. Paloga Máñez. Michelle Bianca. Gabiaira Santos. Nayr Franco. Mayara Gardelli. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. No sé, no sé. Hola. Estaría increíble. Marijó. Sí, ya lo logramos. ¿Cómo estás, Marijó? Creo que tu nombre se me hace muy conocido. Es más de Argentina. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué están haciendo por allá? Yo ya les conté un poco de mí. ¿Qué más les puedo contar? Probablemente también empiece un proyecto de televisión. No lo sé todavía. Estoy viendo si lo hago, si no lo hago. Estoy viendo aquí a... Estoy aquí viendo a Emanuel Sánchez bien concha en su cojo, que no sé qué está haciendo. ¿Qué onda, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? No te entiendo nada. Me encantan tus gafas, se ven súper lindos. ¿Mi qué? Con gafas. Ah, están increíbles, están padres. ¿Cuándo voy a Ecuador? Espero ir pronto. Tengo recuerdos de Ecuador muy, muy fugaces, porque básicamente fuimos y... A muchos lugares que fuimos prácticamente íbamos y nos íbamos en chinga, pero disfrutábamos mucho el estar allá. Me acuerdo que nos llevaron a comer... Ay, no, nos dieron como una... Una bebida que... Que te mareaba. Pero... Pero que sabía como... Esa te las que buscan. Que sabía un poco a canela. Eso estuvo increíble. Eso estuvo increíble. Saludos desde Puerto Rico. ¿Qué tal? Saludos desde Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo regreso a Brasil? Acabo de... Priscila. Este... Hola. Este... Hola, Priscila. ¿Cuándo voy a Brasil? Espero ir en verano. Espero ir en verano muy pronto. No sé. Óyete yo como... ¿Cuáles son los mensajes que están actualizándose? Ah, actualizándose. Estamos teniendo muchos problemas. Mira, Poncho, aquí está mi hermana Marley. Hola. Hola. Ah, ahí está. Y ahí ya se están actualizando poco a poco. Ven, Tulia. Ven. 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 Ven para que saludes. Ay, sí. Ven. 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 Ven acá. Ven. Mira. Ahí está. Saluda. ¿Cómo estás? Es súper grande. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos? Súper grande. A ver, tú, 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 Tulia. ¿Cuántos tienes? ¿Di? Habla. No manches, ya está enorme. Veanla. Está enorme. Está súper grande. Ay. Súper, súper grande. Ay, además se siente como niño. Está increíble. ¿Qué onda? Ya no hay que ver. Es Tulia. Tulia, miren. Hasta tiene su collocito. Tiene cinco meses. Está chiquita, pero estoy teniendo muchos problemas con ella, porque como vivo en un departamento, la desgraciada se salta y se va a otros departamentos. ¿Verdad tú? ¿Verdad tú que te vas a otros departamentos? ¿Verdad tú que te vas a otros departamentos tú? Ay, bueno. Ella se tiene que ir a comer. Ocho. ¿Qué onda? Me entiendo tu club de República Dominicana, no tiene micrófono. Dicen que le mande saludos a Ileana, por favor. Ay, muchos saludos a Dominicana, Ileana, gracias por estar aquí. Este, me están preguntando que por qué este corte tan radical. Bueno. No sé. Me da un poco de vergüenza decirlo. ¿Ese? Pero es que fue un error. Porque me lo iba a cortar, pero le puse mal a la medida. Y este, y en menos de, y cuando menos, y cuando me di cuenta, cuando lo puse, ya tenía hasta acá totalmente rapado. Entonces, realmente, realmente, realmente fue una equivocación. No, no hubo nada, nada en especial. Simplemente fue un error mío. De la misma manera que fue un error así, esto de la tecnología y las computadoras. Pero ya. No, 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 que yo ya, 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 ya. No. Y este, y tú ya quieres volver a decir hola, ¿verdad? Tú, mira. Tú platícales, hombre. Tú platícales. A ver, cuéntame. ¿Verdad tú? ¿Eh? ¿Tú cómo te has portado? Dile todo el desmadre que hiciste ayer. Cuéntale. ¿Eh? No se escucha. Suena muy bien. Hasta ahí no se escucha. ¿Ya no se escucha? Bueno, bueno. Sí, pues eso es lo que se escucha. Ok. Muchos saludos desde Colombia. Saludos. Espero ir pronto. En Brasil hay caipiriñas, lo sé. Espero ir algún día. Este, besos desde Portugal. Este, voy a hacer meet and greet. No, no voy a hacer meet and greet en Brasil. Solamente vamos a ir a los partidos de fútbol. Creo que van a, creo que van a ver como unas, pues va a ser un partido. Entonces, prácticamente lo harán en estadios. Y creo que va a ser algo bastante accesible y bastante padre. Todavía estamos checando lo de las entradas. Todavía estamos checando lo de las fechas. Este, en realidad creo que va a ser un evento que no va a tener ningún costo. El chiste es, básicamente, el tener actividades que puedan favorecer la no violencia. Y también quiero agradecer a los amigos de Brasil que apoyaron muchísimo a toda la cuestión de Greenpeace que se estuvo moviendo acá en México. Muchísimas gracias. Espérenme, que Tulia ya hizo. Tú sí, Tulia. Y estamos todavía checando toda la cuestión lo de las fechas. Mi intención es ir, mi intención es estar allá. Va a ser algo muy corto porque estoy viendo si empiezo un proyecto aquí en México. De ser así, pues bueno, iré con una agenda un poquito apretada. Pero bueno, mi intención es ir a Brasil para hacer estos partidos de fútbol que puedan promover la no violencia, que creo que es lo más importante. Y también gracias a todos los que han seguido a Nonviolence, a todos los que me siguen en Twitter, a todos los que me siguen en Google+. Sé que ha sido un poco complicado. Instagram. Te ves subir tan solo. Pero me gusta subir fotos que no sean solamente mías. Sí, está aquí. Es que está... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que luego en Instagram, luego suben muchas fotos de ellos, pero pues no sé, me gusta subir fotos que no sean solamente de mí. Está padre eso. Que cada vez que vayas a un sitio. Exacto. ¿Quién está aquí que tiene como una cosa? Pascual. ¿Qué onda, Pascual? Estás increíble. Estás increíble, Pascual. Tello, ¿ya viste este clase? Ve a Pascual, ve. Se puso la de Google. Ah, ve. Está increíble. Sí, ponte otro más chulo. A ver, voy a tratar de poner otro. A ver, gánale a esto. Ah, se me huele a reto. A ver, gáname. Espérate, Pascual. No, esto ya se convirtió en competencia. Con un sombrero. Esto ya se convirtió en competencia. Espérate. Pero están iguales, Moncho. ¿Cómo? Están iguales, más o menos. Ándale. Tómala. Y pues bueno, en eso andamos. De verdad, de nueva cuenta, les ofrezco una disculpa. No contaba con toda esta cuestión tecnológica de las dos computadoras, pero al final de cuentas ya se solucionó. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Que Tulia acaba de hacer un desastre, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ya es un desastre, ¿verdad? Bueno, mi amiga de Colombia creo que está muy quietecita. No, eso. Y bueno, ¿qué me pueden contar ustedes? Denise, ¿tú me escuchas y tú tienes micrófono? Sí. Cuéntame algo. Mañana, ¿qué tienes que hacer? Mañana vas a la escuela, trabajas, ¿qué haces? Ambas cosas. Voy para la universidad mañana. Tengo clases. Tengo que trabajar también mañana. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal tu chamba? ¿Te gusta? Sí, bastante chabada, pero ya quiero terminar la universidad para entonces comenzar a trabajar en lo que sí me gusta. Muy bien. ¿Tu acento te delata tan fuerte? Sí. ¿Por qué? Boricua. Es boricua. Completo. ¡Eso! Emanuel, tú también eres boricua, ¿verdad? Sí, de hecho, claro. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues qué buena onda que andan por acá. Oigan, les agradezco mucho la paciencia. Espero que para la próxima vez que lo pueda hacer, tengamos un poquito más de organización. H. Universal Colombia, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Solquita. ¿Cómo te gusta? Muy bien. ¿Y tú? Oiga, yo sé que tú tienes mucha comunicación con mucha gente de muchas partes del mundo. Sí. De verdad, no fue mi intención tardarme tanto. Créeme que yo lo quise. ¿Cómo? No te escucha bien. ¿Me escuchas? Ya, ahora sí. Pues que mi intención no fue tardarme tanto. Créeme que quise hacer las cosas de la mejor manera. Pero bueno, ya estamos aquí conectados. Creo que también hay mucha gente aquí en... En YouTube. Creo que también hay mucha gente en Twitter. Sí, ya, finalmente, ya. Malaserte. La verdad es que te me lo quise. No, 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 no. ¿Qué? No me hagas, no me escuchas. Está increíble. No me hagas. Y pues bueno, Joa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo, Chico? Es que va como dos cuadrados. ¿Cómo? Que tus defectos no van contigo. No se van. Están descuadrados, ¿verdad? Bueno, ya, los voy a quitar. Chao. No sé ni cómo lo quitar. Ya, listo. Más lindo. Muy bien. Pues bueno. Ari, ¿cómo estás? Creo que a ti no te había visto. ¿A mí? No, no. No, no, no. Te acabas de conectar con la cámara, ¿no? Ahora no te escucho. Bueno, pero no te escucho. No te escucho, no te escucho. ¿Aló? ¿Te escuchas? Te escucho, te escucho. ¿Y a mí? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué buena onda. Oye, pues muy... Desde que tenías 10 años. ¿Cómo? Tu carrera la he seguido desde que tenías 10 años. Desde que tenías 10 años. Sé que ahorita ya tienes 20. Sí. 20. No. Oigan, pues muchas, 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 muchas gracias. De verdad les agradezco que se hayan tomado su tiempo. No, no. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Mañana en la mañana me tengo que despertar temprano. En aproximadamente como 5 minutos me tengo que ir a una cena volando. Que es prácticamente casi enfrente de mi casa con un gran amigo que es un fotógrafo. Y pues que debe ir a cenar con él. Mañana en la mañana me voy a levantar para ir al club. Tengo... ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Ya me olvidaste? Sí, se me olvidó. Tengo que... Tengo que... Tengo que seguir a la agenda. Tengo que seguir a la agenda. No me acuerdo qué tengo que hacer mañana. Mañana nada más me acuerdo que tengo que ir al club. No quiero decir que en la agenda, que por eso no te acuerdas. No me acuerdo. Es que sí me acuerdo qué tengo que hacer el jueves. ¿Qué tengo que hacer mañana? Ah, ya. Tengo una cena mañana. Tengo una cena, tengo una cena, tengo una cena. Tengo una cena con unos amigos que estamos viendo de unas cosas para... Para unas cosas de trabajo. Y el jueves voy a estar en Mojo, que es un programa que está... ¿Qué es lo que haces? El jueves voy a estar en Mojo. No sé si vayan a grabarlo, no sé si vaya a ser en vivo, no sé cómo va a estar la cosa. Como nosotros tenemos... El canal es de serie internacional, siempre sale grabado. Ah, pues bueno. Pero bueno, mañana voy a estar en Mojo. Después voy a estar en una obra de teatro. Porque una amiga va a presentar unos monólogos, entonces voy a estar con ella. Es Maya Zapata. Entonces voy a acompañarla, voy a subir al escenario. Prácticamente seré como... Iremos a echarle porras. Y pues ahí estaremos. Y el viernes creo que tengo que ir a correr otra vez. Y nada más. Oigan, les agradezco mucho. Tengo que volar en dos minutos, de verdad. Les ofrezco una disculpa por la tardanza. Sin embargo, traté de hacer lo mejor posible. Gracias, Tulia. Ven a despedirte. No, gracias a ti. Me encanta eso. Te sacaste el tiempo para hacerlo. Sí, caray. Bueno, les prometo que para la próxima vez que lo vayamos a hacer, lo vamos a hacer con más tranquilidad. Se los prometo. Y pues quise utilizar Google Plus porque está interesante, está increíble. Y creo que... De verdad que sí, súper guay. Creo que funciona... Creo que es diferente la dinámica. Porque el TweetCamp generalmente pues solamente me ven ustedes, pero no hay posibilidad de que ustedes tengan como una posibilidad de que hablen conmigo. Yo sé que solamente... Sí, la digestión, los mensajes suben, suben y nunca para la luna es como bien difícil. Yo sé que son solamente nueve personas. Me hubiera encantado que fueran tres mil o mil quinientas personas, pero desafortunadamente si fuera de esa manera sería un caos. Pero bueno, les agradezco mucho. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos pronto. Y créanme, créanme, créanme que mi intención fue hacerlo de la mejor manera posible. Gracias a Tello también que se tomó el tiempo de venir desde Polanco. Que si no son de México, créanme que Polanco es un lugar muy lejos de aquí. Entonces, gracias a Tello, gracias a ustedes. Pues nada, estamos en comunicación. Gracias, Pocho. Gracias, cuídense mucho.